Vámonos con nuestro invitado de los viernes, que es nuestro veterinario. Ya llegó aquí, como cada mañana, Omar Rivera, que nos trae un tema muy especial. Buenos días, Omar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Pues muy contentos de tenerte aquí en este espacio. Y bueno, vamos a hablar de lo que son los gatitos. Sabemos que hay muchas personas que los tienen de mascotas y a veces no sabemos los cuidados adecuados. Mucho se habla de los perritos, pero a veces los olvidamos un poco, ¿verdad? Así es. Vamos a tocar un poquito el tema de los gatos. Todavía hay personas que me preguntan por teléfono. ¿Los gatos se vacunan? Y efectivamente vamos a hablar un poquito de las vacunas de los gatos. Los gatos, mucha gente está acostumbrada a tener a los animales, a los gatos, como fauna urbana. O sea, que es un súper error. Y una de las principales enfermedades que ocasionan los gatos callejeros es en estos tiempos la rhinoplakitis infecciosa felina. Es como ver al gato callejero que tiene muchas lagañas, que tiene mucho moco en la nariz, que tiene estornudos frecuentes y una feria de peso impresionante. Entonces, al igual que los perritos, también los gatitos tienen que tener sus cuidados especiales. No nada más es como dicen, no, ellos se bañan solos, ellos andan en la calle, para arriba y para abajo. Señores, hay que tenerles un cuidado especial, sobre todo como dice el veterinario, porque sabemos que en ocasiones pueden llegar a tener ciertas alergias o enfermedades. En el caso, por ejemplo, de esto que comentas, de que chequemos si tiene como mucosidad en su naricita, ¿qué otra en los cojitos? Uno de los principales signos que tiene es pérdida de peso. El animal se empieza a esponjar y empieza a perder peso paulatinamente. Deja de moverse, empieza con estornudos o con tos principalmente. Y es el tiempo que hay que llevarlo con el médico veterinario para ver qué está sucediendo ahí. Otra de las enfermedades principales es la leucemia felina. La leucemia felina es precisamente una enfermedad que ataca células sanguíneas del animalito. Igualmente se da mucho en animales que están en la calle, en animalitos que no recibieron su calendario de vacunación a tiempo, y en animales parasitados principalmente. Por eso de ahí nace la importancia de mantener a tu gatito perfectamente bien vacunado. Y la tercera enfermedad, que es una enfermedad de tipo de salud pública, es la vacuna a la rabia. Los gatos al estar expuestos con animales van de cacería y pueden cazar a un animal que esté contaminado y se pueden enfermar de rabia. El enfermarse de rabia es una enfermedad zoonótica, o sea que puede restar riesgo a los integrantes de la familia. Y yo tengo una pregunta, por ejemplo, hace unos dos semanas más o menos me querían regalar un gatito. Y la verdad es que yo sinceramente pienso que se necesita tener como mucho tiempo y cuidado para tenerlos al 100%. Yo me pregunto, ¿hay ciertos gatos que nunca salen a la calle, que yo creo que quería yo que fuera mi caso, que siempre estuvieran dentro? ¿Esos también ocupan vacunas? Sí, claro. El gato no va a salir, por la que vas a salir eres tú. Cuando tú sales a la calle puedes pisar un excremento contaminado de algún gato callejero, o puedes tener algún roce con alguna sustancia que algún gato haya tenido en la calle, y tú ingresas el virus directamente a la casa. Y más un gato que está dentro de la casa, que es como realmente tiene que estar un gato, son gatos que su terremológico no se desarrolla tan bien como un gato de la calle. Entonces por eso cualquier virus, cualquier bacteria que tú ingresas a tu casa es más susceptible al animal. ¿En qué edad del animalito se deben de aplicar? A partir del mes de edad hay que esparasitarlos. Y a partir de las seis semanas de edad, o sea el mes y medio, hay que comenzar por su primer vacuna, y con intervalo de 15 días una tras otra hasta completar los cuatro meses de edad. ¿Cada 15 días le tenemos que poner una? Sí, son alrededor de cuatro vacunas en el primer año de vida. Ok. Y con eso garantizamos una vez al año como un refuerzo nada más. Y con eso garantizamos que nuestro animalito jamás tenga ningún problema, sobre todo de enfermedades virales. Más o menos cuánto tiempo tienen de vida los gatos? Bueno, tenemos por ejemplo ahorita uno de mis gatos de mis clientes, tiene 22 años de vida. Pero el promedio en muy buen estado nos duran de 15 a 16 años. Muy similar a la edad del perro. No, bueno, el gato es mucho más longevo que el perro. El perro en promedio es de 15 años. Sí, 15 máximo. Pero sí, ahorita tenemos uno de 22 años, que ya pobrecito, ya está bastante mal. Casi me puede cambiar. Pero todavía lo están consintiendo los dueños. Muy bien. Pues si usted tiene de mascota un gatito, o por qué no también un perrito puede consultar con nuestro veterinario Omar Rivera. La verdad es que las instalaciones están hermosas, tiene lo que son los aparatos de la mejor calidad. Y bueno, tienes muchos servicios que ofreces, no únicamente para perros y gatos, sino para también animales exóticos. Exactamente. En esta semana vamos a retomar los animales exóticos, vamos a empezar a traer animales exóticos para divertirnos un poco más. Y sí, tenemos atención a animales exóticos también. ¿En dónde está ubicado tu veterinario Omar? Nosotros estamos ubicados en Paseo Ensenada, en Playa de Tijuana. Nuestra dirección es 1336 y nuestro teléfono es el 630-0728. Excelente. Muchísimas gracias por habernos acompañado y te esperamos el próximo viernes con muchísimo gusto.